De la trampera estamos con Pablo López, el profe de estudiantes. ¿Qué tal Pablo, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, recién el técnico de Jorge Neumann me dice que el partido de hoy a ellos sirve para saber dónde están parados. ¿Y a estudiantes? A nosotros nos sirve también para poder estar en la punta, para estar en el pelotón de arriba y para poder afganzar esto bueno que hicimos en los primeros partidos. ¿El equipo volvió a funcionar por ahí? No al nivel del provincial, pero están ahí a solo un punto de los tres punteros con un partido menos. Sí, sí. Yo creo que se ha encontrado una solidez. Y bueno, es importante recuperar ese nivel que se mantuvo en el provincial. Bueno, yo creo que nivel hay. Hay jugadores, muy buenos jugadores. Creo que a nivel individual, para mi gusto, de lo mejor de la liga. Bueno, tratando de que salgan las cosas bien esta noche. ¿Cómo lo ves de afuera? ¿Ves que a estudiantes, todos quieren ganarle a estudiantes? Más allá de que todo equipo entra a ganar. ¿Ves que ponen una extra cada vez que tienen que jugar contra estudiantes? Y sí, es que es así. Por ahí enfrentarse contra estudiantes, con los jugadores que tiene, por ahí juegan con mucha más actitud. Venir a jugar también a esta cancha también te motiva mucho más. Y bueno, también nosotros tenemos que saber que todos nos van a jugar a muerte y que tenemos que dar siempre el máximo, tratar de abrir los partidos rápidos. Así lo podemos llevar a un buen triunfo. ¿Pudieron trabajar bien en la semana? Sí, el lunes se hizo, bueno, el domingo se jugó, el lunes se hizo un regenerativo. Se trató de aflojar un poco. El martes se hizo una práctica de fútbol. Y bueno, ya se planteó el equipo para hoy jueves, donde el miércoles se tuvo descanso. Y hoy tratando de que estén todos bien. ¿Lo están poniendo en condiciones al gigante García, que ha vuelto al equipo? Sí, volvió hace 15 días. Bueno, ahora está haciendo un poco de fútbol en su 20. Bueno, es importante un delantero, se suma otro chico más. Y bueno, tratar de recuperarlo de lo físico lo más rápido posible. Hay dos lesionados de nombre, Ramiro Lía y Rodrigo Germani. ¿Qué pasa? Ah, mira, Rodrigo yo creo que si hubiese sido el domingo llegaba. Recién estuvo trabajando conmigo hace un rato, cuando empezó la sub-20, estuvimos trabajando, haciendo trabajo con pelotas. Y tratando de fortalecer un poco el tobillo. Anda bien, no tiene ningún problema, solamente que tiene una carga en las piernas de que hace un mes que no ha hecho nada desde lo físico. Pero bueno, y Ramiro, ese golpe que tuvo, bueno, se va a parar hasta la semana que viene y vamos a ver también de a poquito de tratar de recuperarlo. Hablamos muy gente y como siempre, que podamos ver un buen espectáculo. Bueno, muchas gracias y saludos para todos.